Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas De las lecturas del día, hoy es lunes de la tercera semana de cuaresma Lunes de la tercera semana de cuaresma La primera lectura de hoy viene Del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15 En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria Gozaba de una estima y del favor de su rey Pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria Pero, este gran guerrero era leproso Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías Trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán Ella le dijo a su señora Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria Ciertamente él lo curaría de su lepra Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor Esto dice la muchacha israelita El rey de Siria le respondió Anda pues que yo te daré una carta para el rey de Israel Naamán se puso en camino Llevando de regalo diez barras de plata Seis mil monedas de oro Diez vestidos nuevos Y una carta para el rey de Israel que decía Al recibir esta Sabrás que te envío a mi siervo Naamán Para que lo cures de la lepra Cuando el rey de Israel Leyó la carta Rasgó sus vestiduras Exclamando ¿Soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte Para que este me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando Es un pretexto para hacerme la guerra Cuando Eliseo El hombre de Dios Se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras Le envió este hergado ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel Llegó pues Naamán con sus caballos Y su carroza Y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo Este le mandó decir con un mensajero Ve y bañate siete veces en el río Jordán Y tu carne quedará limpia Naamán se alejó enojado diciendo Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro Y que invocando el nombre del Señor Su Dios Pasaría la mano sobre la parte enferma Y me curaría de la lepra ¿Acaso los ríos de Damasco Como el Habaná y el Farfar No valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta Y ya se marchaba furioso Cuando sus criados Se acercaron a él Y le dijeron Padre mío Si el profeta te hubiera mandado Una cosa muy difícil Ciertamente la habrías hecho Cuanto más Si solo te dijo que te bañaras Y quedarías sano Entonces Naamán bajó Se bañó siete veces en el Jordán Como le había dicho el hombre de Dios Y su carne quedó limpia Como la de un niño Volvió con su comitiva A donde estaba el hombre de Dios Y se le presentó diciendo Ahora sé Que no hay más Dios Que el de Israel Palabra de Dios El salmo responsorial es el salmo 41 Y el responsorio es Estoy sediento del Dios que da la vida Estoy sediento del Dios que da la vida Como el venado busca el agua de los ríos Así cansada mi alma te busca a ti Dios mío Del Dios que da la vida Está mi ser sediento ¿Cuándo será posible Ver de nuevo tu templo? Envíame Señor tu luz y tu verdad Que ellas se conviertan en mi guía Y hasta tu monte santo me conduzcan Allí donde tú habitas Al altar del Señor me acercaré Al Dios que es mi alegría Y a mi Dios el Señor Le daré gracias Al compás de la cítara Estoy sediento del Dios que da la vida El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 4 Versículos 24 al 30 En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret Entró a la sinagoga y dijo al pueblo Yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas En los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo A ninguna de ellas fue enviado Sino a una viuda que vivía en Seraptá Ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel En tiempos del profeta Eliseo Sin embargo Ninguno de ellos fue curado Sino Nahamán Que era de Siria Al oír esto Todos los que estaban en la sinagoga Se llenaron de ira Y levantándose Lo sacaron de la ciudad Y lo llevaron hasta una saliente del monte Sobre el que estaba construida la ciudad Para despeñarlo Pero él Pasando por el medio de ellos Se alejó de allí Palabra del Señor Muy bien Hemos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy Ya hemos comenzado la tercera semana de nuestra jornada cuaresmal Y Dios continúa invitándonos Invitándonos para Profundizar más En el misterio Que hemos sido llamados en Cristo Para Identificarnos cada vez más con su voluntad Identificarnos cada vez más con lo que Dios dice de nosotros Que somos sus hijos o hijas amados De que somos ciudadanos del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo Y ahora El tema de este día En las dos lecturas Viene siendo una crítica de la religiosidad De como el pueblo de Israel Y como también la comunidad cristiana Entiende su religiosidad O sea como Su concepto de Dios Sus prácticas religiosas Y cuáles son los frutos De estas prácticas religiosas Porque a últimas tenemos que dar cuenta de los frutos que producimos Siguiendo La parábola de la viña que tenemos en los evangelios Pues también esto nos cuestiona Si no estamos produciendo los frutos del reino Pues así como en esa parábola de la viña El dueño pues les quitará la viña a los arrendados Y se les dará a otros que si produzcan los frutos del reino Y esta lectura como el evangelio Pues es una crítica para aquellos de nosotros que pensamos Que ya porque llevamos el nombre de cristiano Ya la tenemos hecha Tan solo porque hemos sido bautizados Confirmados Y hemos hecho la primera comunión Y tenemos una semblanza de religiosidad Pero si no producimos los frutos del reino Entonces ¿Qué significado tiene para nosotros esta fe Que reclamamos como nuestra? Si verdaderamente no nos ayuda a ser mejores hombres Mejores mujeres Si no damos un testimonio De Dios Donde Dios nos pone Donde Dios nos envía Donde Dios nos planta Para hacer luz el mundo Si no atraemos a otros A Cristo Pues entonces ¿Cuál es el propósito De nuestra fe? Si no damos un testimonio Que dé Al mundo La buena nueva De que Dios está entre nosotros Esto es parte de nuestra Fe cristiana De compartir con otros No alegando No dándoles con la Biblia en la cabeza Sino con nuestras vidas Dando un testimonio De la verdad De la fe que profesamos Y de que Nuestra fe Nuestra forma de ser De vivir De relacionarnos Nuestros valores Pues de que sean Atractivos para otros Para que también otros Lleguen a conocer A Cristo Y al conocerlo Amarlo Y al amarlo Servirlo Esto es fundamental De nuestra vida cristiana Pues tiene el aspecto Misionero Del cual Dios Nos hace responsable Y la lectura de hoy Pues ponen en enfoque En enfoque Nuestra religiosidad Si verdaderamente Nos ayuda a entrar En intimidad Y confianza Tanto con Dios Con el prójimo Y con uno mismo Si todo lo que hacemos Religiosamente No está contribuyendo A esto Entonces Dios Cristo mismo Nos cuestiona ¿Qué significado Tiene tu religiosidad Tu fe Si no te Ayuda Si no te impulsa Si no te Alimenta El deseo De ser Una mejor persona Y es el tema De hoy En aquellos días Naamán General del ejército De Siria Gozaba De la estima Del favor De su rey Pues por su medio Había dado El señor La victoria A Siria Aquí El segundo libro De reyes Nos da Una visión De Dios Del Dios De Israel Una visión Universal Y aún Siria Que es enemigo De Israel El autor De este libro Segundo libro De reyes Interpreta Aún esta victoria De Siria Como un designio De Dios Y no simplemente Porque Siria Es una nación Más poderosa Que Israel Todo es interpretado Por el lente De la relación Con Dios Así que aún A los enemigos De Israel El autor De este libro Dice Si ellos Obtuvieron victoria Porque Dios Se lo permitió No simplemente Porque ellos Lo querían Así que Naamán Es un General En el ejército De Siria Pero es leproso Y ahora nos cuenta Como Naamán Llega A Samaria Para ser sanado Por medio De una Jovencita Judía Que fue Capturada En una De las redadas De los sirios Y fue llevada A Siria Y termina Siendo sierva De la esposa De Naamán Y se sucedió Que una banda De sirios En una de sus Correrías Trajo cautiva A una jovencita Que pasó Luego al servicio De la mujer De Naamán Ella le dijo A su señora Mi señor Si mi señor Fuera a ver El profeta Que hay en Samaria Ciertamente Él lo curaría De su lepra Samaria Es la parte Norte De la nación De Israel Ya para entonces Israel está dividido En dos partes El reinado Del norte Compuesto por Diez de las Tribus De Israel Y la parte El reinado Del sur Judá Que está compuesta Por dos De las tribus Samaria Está dentro Del reinado De Israel La parte norte Y ahí habita El profeta Eliseo Que aún todavía No es reconocido En Israel Como profeta Y esto es parte De esta crítica De que Es un extranjero Un extranjero Un sirio Y miembro Del ejército Sirio Enemigo De Israel Quien Llega a reconocer Que hay un dios Que hay un profeta Que hay un profeta En Israel Algo que Ni siquiera Israel mismo Y el rey Mismo De Israel No reconoce Y esta es una De las ironías De esta lectura Dice Entonces fue Naamán A contarle Al rey Su señor Esto y esto Dice la muchacha Israelita El rey de Siria Le respondió Anda pues Que yo te daré Una carta Para el rey De Israel Naamán Se puso En camino Llevando de regalo Diez barras De plata Seis mil monedas De oro Diez Vestidos nuevos Y una carta Para el rey De Israel Que decía Así que todo esto Que menciona Esta lista De regalos Es como Una acción De gracias Por el favor Que Naamán Va con toda confianza Que va a recibir Así que todo La plata El oro El oro Los vestidos Son Una Expresión De la gratitud Que el con toda confianza Ofrecerá Por lo que Se le Por lo que el recibirá En la sanación De su lepra Al recibir Al recibir Esta carta Dice El rey De Siria Al rey De Israel Sabrás Que te envío A mi siervo Naamán Para que Lo cures De la lepra Y ahora Viene la reacción Del rey De Israel Que toma Esta carta Como un insulto Como una provocación Para la guerra Dice Cuando el rey De Israel Leyó la carta Rasgó Sus vestiduras Exclamando ¿Soy yo acaso Capaz De dar vida O muerte Para que Este Me pida Que cura A un hombre De su lepra? Es evidente Que lo que anda Buscando Es un pretexto Para hacerme La guerra Esta reacción Exagerada Del rey De Israel Quizás Nos podemos ver Muchos En ella Cuando Sin meditar Seriamente Lo que estamos Viviendo O pasando Pues Casi siempre Las primeras Reacciones Son exageradas O son equivocadas Cuando no hay Una Contemplación De los hechos De los datos De la escena O evento En el cual Estamos envueltos Y casi siempre Nuestras primeras Reacciones Son impulsivas Y no son Contemplativas Así que aquí Tenemos una reacción Impulsiva Viendo Viendo En esta carta Y en este enviado Del rey De Siria Una provocación En vez De otra Posibilidad Cuando Eliseo El hombre De Dios Enteró De que El rey Había rasgado Sus vestiduras Le envió Este recado El rasgar Las vestiduras Era un símbolo Tanto De Duelo Como De arrepentimiento También Como De protesta En este caso El rasgarse Las vestiduras Por parte Del rey De Israel Es una acción Que expresa Protesta ¿Por qué Rasgaste Tus vestiduras? Envíamelo Y sabrá Que hay Un profeta En Israel Estas palabras De Eliseo Son una crítica También Para el rey De Israel Puesto que El rey De Israel Aún no Reconoce Quien es Eliseo Que es un profeta De Dios Y aquí está Pues es parte De la ironía De esta lectura De que Es un Extranjero Un no Judío Y un General Del ejército Del enemigo De Israel Quien deja En claro Que hay Un profeta En Israel Cuando Israel Mismo Y particularmente El rey No reconoce A Eliseo Como un Profeta De Dios Llegó Pues Naamán Con sus Caballos Y su Carrosa Y se detuvo A la puerta De la casa De Eliseo Este le mandó Decir Con un Mensajero Ve Y bañate Siete veces En el río Jordán Y tu Carne Quedará Limpia Naamán Se alejó Enojado Diciendo Yo había Pensado Que saldría En persona A mi Encuentro Y que Invocando El nombre Del Señor Su Dios Pasaría La mano Sobre la parte Enferma Y me curaría La lepra Aquí Esta reacción De Naamán Pues Enojado Porque El profeta Eliseo Ni siquiera Sale A recibirlo Sino Que por Medio De un Mensajero Le dice Lo que Tiene Que hacer Y aquí Aquí Podemos También Nosotros Vernos En esta Reacción Exagerada De Naamán Porque Él tiene Unas ideas Unas ideas De como Tiene que Llevarse a cabo La sanación Como un tipo De magia Y no Está en la palabra En la palabra Del hombre De Dios En la palabra Del profeta Haz esto Y quedarás limpio Cuando Naamán Esperaba Un rito Tipo Tipo Mágico Que sanaría Su lepra Y Naamán Se enfada Se enoja Y está Ya para Marcharse Y aquí Viene otra vez Una intervención Interesante Naamán Se encuentra En Samaria Por la intervención De su sierva Ahora Que Él Está Se siente Enojado Está por Marcharse Porque El profeta De Dios No lo ha recibido Y simplemente Le mandó Que se bañaran Las aguas Del Jordán Y lo ve Como una tontería Como Como una cosa Insignificante Interviene otra vez Otro siervo Así que aquí En esta lectura Son los siervos Personas que no contaban Para nada Los que Tienen el papel Más interesante Que es la sierva La esclava De la esposa De Naamán Como los siervos De Naamán Que a últimas Lo convencen Que haga Lo que el profeta Le ha dicho Dice Naamán Acaso Los ríos De Damasco Como el Habaná Y el Farfar No valen más Que todas las aguas De Israel Y si El río Jordán Es un río Con aguas Muy sucias Con mucho lodo A comparación De las aguas De Damasco Que son aguas Más cristalinas Más limpias Pero aquí es donde Interviene el siervo Y le dice Padre mío Si el profeta Te hubiera mandado Una cosa muy difícil Ciertamente La habrías hecho Cuanto más Si solo te dijo Que te bañaras Y quedarías limpio Aquí nuevamente La intervención De un siervo La gente sencilla La gente que quizás Para los de poder No cuentan nada Y son los que Manifiestan Manifiestan En cierta manera La voluntad de Dios La palabra de Dios La confianza en Dios Son aquellos que Para el mundo Quizás no cuentan Para nada La esclava Como los siervos De Naamán Es algo muy significante Entonces Naamán Bajó y se bañó Siete veces En el Jordán Como le había dicho El hombre de Dios Y su carne Quedó limpia Como la de un niño Y ahora viene La frase clave De esta lectura Volvió con su comitiva Donde estaba El hombre de Dios Y se le presentó Diciendo Ahora sé que no hay Más Dios Que el de Israel Aquí En esta lectura Es la frase clave Que nos dice Que el Dios De Israel Está por encima De otros dioses Y que Eliseo Es su profeta Así que esta primera lectura Es una crítica A la religiosidad Del reinao de Israel Particularmente del rey Que no reconoce A Eliseo Como profeta de Dios Y que por tanto Por tanto Están ciegos Están sordos A la presencia De Dios Su religiosidad No les abre Los ojos Y los oídos Así que ¿Qué tipo De religiosidad Es esta Que no reconocen A la presencia De Dios En el profeta Eliseo Y la pregunta También es para nosotros ¿Cuál es nuestra Religiosidad Que estamos viviendo Si nos acerca Tanto a Dios Como al prójimo Como a uno mismo O simplemente Son tradiciones Pasemos ahora Al evangelio Que viene de Lucas El contexto De este evangelio Jesús Acaba de regresar De los 40 días En el desierto Y se ha ido Se ha ido A su pueblo De Nazaret Ha entrado A la sinagoga Y a primeras La gente Cuando escuchan A Jesús Leer la lectura Del profeta Isaías Y comentar Sobre ella Se quedan Admirados Pero después De esa admiración Viene la duda Y empiezan A cuestionar ¿No es este El hijo De José? ¿No están Entre nosotros Sus familiares? Y empiezan A dudar Si Jesús Es alguien De importancia Entonces Jesús Dice Les dice a ellos Antes de este evangelio Quizás ustedes Me dirán Me citarán El dicho popular Médico Sánate a ti mismo ¿No? Que hagas entre nosotros Las obras Que escuchamos Que tú has hecho En Cafarnaum Y es aquí Donde el evangelio Empieza Ya Jesús Reaccionando A la incredulidad A la falta De fe De su pueblo De la gente Que lo vio crecer Dice estas palabras Yo les aseguro Que nadie Es profeta En su tierra Nadie Es profeta En su tierra Recordamos Que Elías El profeta Por excelencia En el antiguo Testamento Fue rechazado Fue perseguido Por su propio rey Y por la esposa Del rey Jezabel Y aquí Nos mencionará El caso De un caso De Elías También como El de Eliseo Que está conectado Con la Con una lectura También Que encontramos En En Los libros De reyes Así que El evangelio Que tenemos hoy También es una crítica De la religiosidad Del pueblo De Dios Del pueblo De Israel Y también Del pueblo Donde Jesús Crece Porque no creen En él No lo aceptan Y que por tanto La crítica Es la siguiente Si su religiosidad Es verdadera Y los acerca A Dios Pues entonces Como es que No me reconocen A mí Que soy el enviado De Dios El hijo De Dios Así que es la crítica De Jesús Para su pueblo Que lo rechaza Para nosotros Que leemos Este evangelio También es una crítica A nuestra religiosidad Si nuestra religiosidad Es verdadera Pues tiene que acercarnos Tanto a Dios En intimidad Y confianza Como al prójimo En hermandad Y solidaridad Y a nuestra propia dignidad Como hijos e hijas Amados de Dios Que esto Esto es parte De los frutos Que Dios espera De nuestra relación Con él De nuestra religiosidad Entonces la pregunta Al ser confrontados Por este evangelio Es Si estamos Produciendo Los frutos Del reino O no Dice Yo les aseguro Que nadie Es profeta En su tierra Había ciertamente En Israel Muchas viudas En los tiempos De Elías Cuando faltó La lluvia Durante tres años Y medio Y hubo Una hambre Terrible En todo el país Sin embargo A ninguna de ellas Fue enviado Elías Sino a una viuda Que vivía En Seraptá Ciudad De Sion Así que Elías Que fue Rechazado Y perseguido Por el rey A Javi Su esposa Jezabel Pues Dios lo envía A un territorio En Sidón Territorio No No Judío Y es ahí Donde Él es Atendido Por una viuda Y El milagro Que Dios Hace Por medio De Elías Es de Alimentar A la viuda Y a su hijo Y también Para poder Poderle dar Hospitalidad A Elías Por un año Y este milagro Que se nos narra En esta Narración Del profeta Elías Con la viuda Pues Es hecho A una mujer Que Una viuda Que no es judía En un territorio Que no es judío Y por esto Es una crítica Crítica Al pueblo De Israel Como también Es una crítica Para nosotros Que a veces Nos quedamos Muy confiados En nuestra Religiosidad Cuando no Producimos Los frutos Del reino Que Dios Espera En nosotros Así que La crítica También para nosotros Es Cómo es Que estamos Entendiendo Y viviendo Nuestra fe Nuestra religiosidad Nuestra relación Con Dios Si es que No producimos Los frutos Del reino Continúa El evangelio Diciendo Había muchos Leprosos En Israel En tiempos Del profeta Eliseo Sin embargo Ninguno De ellos Fue curado Sino Nahamán Que era De Siria Y esto fue Esta es la lectura La primera lectura Que acabamos De leer De que Dios Manifiesta Su gracia A un hombre Que ni siquiera Es judío Ni siquiera Es del pueblo De Israel Todo lo contrario Es un general Del ejército De Siria Enemigos mortales De Israel Sin embargo Es este No judío Que manifiesta La realidad De que Hay un profeta En Israel Y que este profeta Es el profeta Del Dios De Israel Aquí En estas dos En estos dos ejemplos Que Jesús Menciona Pues Confirma Sus palabras Cuando dice Yo les aseguro Que nadie es profeta En su tierra Porque así Elías Y Eliseo Fueron rechazados Por su propio pueblo Elías fue Perseguido Constantemente Por la reina Jezabel Que quería matarlo Y Eliseo Pues Le tomó tiempo En ser reconocido Y aceptado Por el pueblo De Israel De que era Un profeta De Dios Y cierra El evangelio Diciendo Al oír esto Todos los que Estaban en la sinagoga Se llenaron De ira Y levantándose Lo sacaron De la ciudad Y lo llevaron Hasta una saliente Del monte Sobre el que Estaba construida La ciudad Para Despeñarlo Así que La reacción De los interlocutores De la gente Del pueblo De Nazaret Donde Jesús Creció Es ya Se vuelve Violenta Y quieren Deshacerse De él Quieren Matarlo Al despeñarlo Del monte Donde está Construida La ciudad Y esta Crítica Pues Tocó Una llaga En ellos Tocó El orgullo En ellos Pero es una crítica Que nosotros Al leer este evangelio También nos cuestiona ¿No? ¿Qué tipo De frutos Estamos produciendo Según la fe Que profesamos Que proclamamos? Si no estamos Produciendo Los frutos Del reino Entonces ¿Qué tipo De religiosidad? ¿Qué tipo De fe Estamos viviendo? ¿Cuál es la idea Del concepto De nuestro Dios Con quien Estamos en relación? Si no nos Si no promueve Vida nueva Si no promueve Una profundización En nuestra identidad Y dignidad De ser lo que Dios Dice que somos Hijos e hijas De Dios ¿No? Y esta es ahora Durante esta temporada ¿Cuál es mal? Pues ahora El El microscopio Se enfoca En este tema De nuestra Religiosidad ¿Qué tan Genuina es? Si está compuesta Simplemente Por tradiciones Y devociones Que no producen Frutos Que son Expresiones Solamente externas Pero que no Llegan Al corazón Al corazón De donde nacen Nuestras motivaciones De donde nacen Nuestras intenciones ¿Qué? Que quizás Pueden ser En contrariedad De lo que Profesamos De palabra Así que En esta temporada De cuaresmal Ahora El microscopio Se nos Voltea Hacia nuestra Religiosidad En días Anteriores La semana Pasada Los temas De la lectura Se han enfocado En relaciones Con el prójimo En relaciones O En las cuestiones Morales De mi comportamiento Moral Pero ahora El microscopio Se nos Voltea Hacia nuestra Religiosidad Para preguntarnos Para Meditar Seriamente Si lo que Celebramos Religiosamente Nos está Acercando A Dios En intimidad Y confianza Al prójimo En solidaridad Y hermandad Y con nosotros Mismos Con la integridad De lo que Dios dice Que somos hijos E hijas de Dios Así que es un tema Muy interesante Para el comienzo De esta Tercera semana De cuaresma Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto Com